Mi nombre es Giovanni Giorgio, pero todo el mundo me llama. Vale, Giorgia, comedia y videojuegos, danos un poquito. ¿Quién se está ediciando? La peña le está dando al Call of Duty y hoy vengo a hablaros de Sarah Silverman, en realidad. Que lejos de decir, bueno, no sé si se ha montado algún podcast al que no me haya llegado, pero lo que sé es que... Que no me haya llegado, eh, que difícil es que algo no te llegue. Por mí, si no te llega a ti es que no se está haciendo, eh. No se habrá hecho si no me ha llegado. Pero lo que sé es que desde que ha abierto, bueno, desde que ha cerrado todo por el coronavirus, se ha hecho un Twitch y se ha puesto a emitir partidas al... Desde que ha abierto, espera un momento, no, el antónimo, desde que ha cerrado todo y digo, ¿de qué estar hablando? ¿Qué es algo raro? Dice, por el coronavirus, o sea... Desde que el virus abierde sus puertas, como si fuera coronavirus parque. Desde que levantó la persiana del coronavirus. Exacto. A mí esto me está gustando. Sarah Silverman es Twitcher. Se ha hecho streamer. Se ha hecho una cuenta de Twitch con su compañera de piso, que está pasando la cuarentena, con una amiga. ¡Para qué cachonda! Casi todos los días juegan al Call of Duty World War, el de hace dos años que iba de la Segunda Guerra Mundial. ¡Ah! ¡Joder, qué buenas! La cosa está en que la gente las alaba bastante, pero yo me he puesto streaming suyos y hay uno en el que se cuela al principio de la partida y solo juegan contra bots. Contra bots en dificultad fácil de narices. Bueno. Muy divertidas, lo comentan todo el rato y la verdad que te ríes mucho. ¿Qué pasa? Que yo sé que además que hay muchos cómicos que están jugando al Warzone. Yo con Miguel me he hecho alguna partida y con Antonio. Sé que Pablo Ibarburo y Sergio Mezco le están dando duro. Ya decía yo, ¿cuándo iba a caer tu Twitch por ahí? O sea... Yo no, yo de mí no hablaré en esto. Este de venir a vender tu libro... No, 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 no. Pero si quisierais ir a twitch.tv barra Jorge, yo no iba a poder impediroslo. Por otra parte. Bajar por la ladera, la roca, ¿eh? Como a ver cuándo llega, a ver cuándo... Autopromo. Me alegro de estar en calzoncillos para esta sección porque se lo merece, tío. Pero igualmente, os traigo una maravilla que es que una fiena, una fiena gamer con mucho tiempo libre, que se llama Diego Ejido, nos ha hecho el que sería el Spanish Comedy Warzone. Es decir, ahora mismo, el Battle Royale que más está jugando es el Warzone, el Call of Duty, que es de equipos de tres y nos ha hecho todos los equipos de tres que habría para llegar a una partida con cómicos españoles. Guau, cuidado esto, porque algo me ha llegado que estaba haciendo Diego Ejido, que es una fiena dorada, es de las primeras fienas exhumadas, mandalorianas, etc. Vamos a ver, ¿qué ha hecho? Porque creo que es algo muy loco, ¿eh? Es increíble, es un montón de equipos de tres... Y algo, por supuesto, Jordi, que tú te vas a apropiar en tu sección y tú no lo has hecho. Joder, lo que más me gusta de esto es que una semana más no tengo que trabajar, que es lo más bonito para mí. Tío, o tus secciones o te las da Google o te las da una fiena, pero es que... Siempre me llegan. Pa, pa, pa. Deja de entrada la voy a llamar a partir de ahora. Arroba cartera. Pues ha hecho, todos los equipos, ha hecho la descripción, cómo se toma... Él le gusta mucho la comedia, así que se sabe más o menos la personalidad de la mayoría de los cómicos. Y tiene, ¿qué llevarían en el juego y cómo se lo tomarían? El primer grupo que me manda... Venga, vamos a empezar, venga, va. Sería Hard Party, que tendría Castelo Ponce y Iggy. Y dice, Castelo, va armado hasta los dientes con un cuchillo guardado en la bota que eventualmente usará. Trata de copiar cosas que vio en el último superviviente sin mucho éxito. Rifle de asalto, cuchillo Bowie y C4. Total, total, total. Ponce, insiste en las pocas ganas que tiene de estar ahí, no propone nada, pero acata planes, armas cortas, navaja y cegadoras. Navaja y cegadoras, le pega mucho las cegadoras a Ponce. Iggy, mantiene un perfil bajo, se ha preparado leyendo muchos libros, fusil de precisión y pistola silenciados. La verdad es que... Iggy es sniper, ¿eh? Iggy es sniper de toda la vida. No he jugado contigo, pero te pega muchísimo. Ha acertado, ha acertado. Pero sería camperillo, sí. Ha acertado. Miguel, tú estás en el equipo de la resistencia, que está formado por Castella, Caravaca y por ti, por Miguel Campos, que procede a leer. Castella, dé valor en la supervivencia, por eso luchará por ella. Su fusil, arma corta y granadas. Caravaca, ha venido a pasarlo bien. Escopetas automáticas y semiautomáticas. ¡Qué gran verdad! Es verdad que Caravaca va cargado hasta arriba, pero fíjate que a mí Castella me pega más de escudo antibalas, ¿eh? Sí, de correr con el escudo antidisturbio. Castella aguanta mucho, es que aguanta mucho. Con un escudo se te baja 20 tíos. Y Miguel, confía en su preparación física para poder llegar lejos, dos pistolas y dos piolets. Dos pistolas y dos piolets. La verdad que sí. No necesita más. Luego, tenemos equipazos como el de Valladolid, JJ Vaquero, Clavero y Nacho García. Esto parece también Battle Royale. ¿Os acordáis de la película esta japonesa? O sea, de que hay que moverse de un cuadrado a otro. Tipo, luego los Juegos del Hambre la copiaron. Tío, pero además es que el equipo que tenga a Vaquero y a Nacho García ya va ganando. O sea, es que seguramente gane. Yo voy a, en Betanwin voy a apostar por ellos. Pues sí. Vaquero, ha hablado con su primo el erizo. Experimentado en combate urbano para pedirle consejo. Revolver, machete y cócteles molotov. Que es lo que llevaría en una guerra normal, además. Es lo que lleva en el coche. Es lo que lleva en el coche. Y en una guerra que es la vida. Clavero, se ha tomado muy en serio su apodo en la radio. Fusil de precisión de calibre 50 y Desert Eagle. Nacho García, tiene miedo. Solo ha traído drones y el hola. Que le pegan no querer estar ahí. Luego, tenemos varios equipos. Tenemos uno que me gusta mucho que es Gots, Dioses. Pablo Motos, Javier Cansado y Andreu Buenafuente. Buena esa. Pablo Motos, es capaz de concentrar su chi para obtener poderes de Super Saiyan. Combate cuerpo a cuerpo y kamehameha. Javier Cansado, trata de usar su más extenso conocimiento de tácticas de guerra sin éxito al carácter de ejército. Mosquete medieval, mortero portátil. Andreu Buenafuente, aboga por la calma y evitar riesgos. Crea haber entrenado a Mel como perro de combate. Escopeta de doble cañón. Hay cuatro páginas. Que además me ha dicho... Es muy controlón, eh. Pero perdóname, me mentí. Pablo Motos, lo he visto claro, sería de las personas que caen en hospital. Que es el centro donde está todo el meollo. Y a pegarse. A partirse la cara desde el principio. Pablo Motos cae en hospital. Yo, por ejemplo, siempre caigo en storage room o algo más apartado. Tú no te quieres... Tú no quieres que te toque con Pablo Motos de enemigo en un cuerpo a cuerpo, te lo digo. Claro, claro. Pablo Motos es el que cae donde están todos diciendo si no han ido tantos. Tiene... A pisos picados. Vive en pisos picados. Es nuestro Joe Rogan. Sí. Hay uno que me gusta mucho. Sí. Que es Tributo a Crae, que es el gran Wyoming, Pablo Carbonell y Pepín Tre, que dice... Desprecian la batalla. Hacen una hoguera y se ponen a cantar. Nadie se lo impide. Nadie se lo impide. A mí me han metido en un grupo que es Jonesters, con Galder y Elena Pozuelo. Muy bien. Mira, bajo grupo, ¿eh? Promesas, promesas. Que a Galder le he contado su clase y me ha dicho, es que sí llevo eso también, es que lo ha acertado todo. Galder Varas, prefiere la retaguardia. Fusil de precisión con mira térmica y pistola ametralladora. Elena Pozuelo, gran destreza con las armas cortas y los cuchillos. Escorpión silenciada, cegadoras y cuchillo de mariposa, como en su bloque. Pues muy bien, muy bien. A mí me gusta mucho la anamia que es, dice, probablemente uno de los más experimentados en juegos de guerra, pero igualmente muy torpe. Pese a no ser esto los juegos del hambre, recibe tributos del público. Subfusiles silenciados y escopeta recortada. Es verdad que tú eres mucho de subfusiles, ¿verdad? Sí. Y del público, Jorge. Tú eres la elección del público siempre. Que no te pongan a ti una votación anónima de gente contra el más popular, que le ganas, tío. La gente te quiere. Hombre, yo apuntaría a Georgita a Gran Hermano o a OTE. Una isla de los supervivientes. La isla, la isla. Diría lo mismo el manager, el manager. Que se las folla todas, ¿eh? Que se las folla. No, no, no. Es para que... Mención especial, perdón, a otro grupo de Jumster que me ha gustado, que es Lalo Tenorio, Bezos y Urco, que dice... Leete todo el documento, yo le hago, no tengo... No, 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 para allá. Para allá, es enorme. Son cuatro páginas. ¿Lo vamos a compartir? ¿Lo vamos a compartir o algo? Sí, sí. De hecho, os voy a decir más. No solo lo vamos a compartir, sino que vamos a hacer la mítica de hacer un bot para que haya un Battle Royale de verdad en nuestro Twitter de Fibetalanda y que semana a semana se vea qué equipo ha ganado a qué equipo, hasta que solo pueda quedar uno.